Ahora sí, esto sí que es rock and roll. Me tranquilizas mucho porque me he levantado con dolor de cabeza y después de esto ya no le doy ninguna importancia. Yo creo que esto es... yo he querido hacerlo de una manera... Siempre estamos poniendo el y y no. No, hay que poner muchos masíes y dejarnos de los oes. Ay, perdón. Bueno. Empezamos. Ahora. El oxígeno. Esta mujer está en edema aguda de pulmón. Está pasándolo mal. Está para que le den pal capelli. Está tirando de cuello, está tirando de barriga, está taquipneica. Ahora, si es un edema agudo de pulmón, lo primero que tenemos que hacer es tenerlo muy claro. Y ya nos dicen que con muchas técnicas lo podemos tener muy claro, pero la clínica es lo fundamental. ¿Tiene taquipnea? ¿Usa la musculatura accesoria? ¿Tiene paradoja abdominal? Pues está jodida. Entonces, esta mujer, probablemente con los antecedentes de antes, una mitral, una insulina cardíaca crónica, grado 3. Como veis, mis pacientes todos son modelos de ropa interior de Calvin Klein. No tenemos que esperar a ofrecerle una terapia antes de esperar a la gasometría. ¿Es suficiente el oxígeno convencional con esta mujer? No. El oxígeno convencional no recluta. El oxígeno convencional no aumenta la capacidad residual funcional. El oxígeno convencional no da presión positiva. Entonces, está claro que para este tipo de pacientes, si están en edema agudo de pulmón, el oxígeno convencional no lo vamos a tener muy en cuenta. ¿Pero qué le ponemos? ¿A esta mujer le ponemos un piso en venidor? ¿Le ponemos alguna cosa? A esta mujer las guías nos dicen que tenemos que tratarlas con terapias no invasivas. A esta mujer le tenemos que poner presión positiva. ¿Pero cómo se la ponemos? Bueno, está claro que tiene una indicación potente. Mujer con edema agudo de pulmón tiene una indicación potente de ventilación de terapias no invasivas. No me gusta hablar de ventilación no invasiva. Si no tiene antecedentes crónicos de patología pulmonar, las guías te dicen que puedes utilizar una CEPAP o un doble nivel de presión. En la emergencia es fundamental el uso de terapia no invasiva muy precoce en estos pacientes. Entonces, una válvula de CEPAP o bien utilizar los nuevos ventiladores de turbina para dar CEPAP sería adecuado. Si tengo antecedentes de patología crónica pulmonar, las guías te dicen que puedes utilizar CEPAP o BIPAP, pero el sentido común te dice que no. Utilizaríamos un doble nivel de presión. Ahí tenéis más o menos los niveles en los que utilizaremos una rampa rápida al principio, porque la mujer tiene necesidad, te pide, tiene un pico flujo inspiratorio muy elevado. Y bueno, acordaros que la rampa luego hay que bajarla, porque cuando la mujer mejora y le estás pegando cañonazos, pues joder, te va a decir, tío, no me los des así, porque me estás fastidiando. Bueno, ¿y cuál es el papel de la terapia de alto flujo? Está clarísimo, hoy me he alegrado mucho que apareciera la terapia de alto flujo por primera vez en la guía. Gol, tío, cómo mola. Pero, ¿por qué? Ya te digo, algunos nos dieron combates de béisbol por decir estas cosas. ¿Cuál es el papel de la terapia de alto flujo? Voy a empezar y después le daré la vuelta al calcetín. La terapia de alto flujo está incluida en las estrategias para el éxito de las terapias no invasivas. Fundamentalmente en estos pacientes, en los descansos, ¿vale? En los destetes y sobre todo en la intolerancia cuando son no intubables. Y entonces yo digo una cosa. Tío, ¿por qué rescato pacientes con terapia no invasiva cuando hay intolerancia precoce, digo, en los primeros 15 minutos, ese que te dice, te lo pones tú la careta, mamón? ¿Sabes? Ese que te dice estas cosas. ¿Por qué los rescato? Pero podría ser una opción de entrada. Démosles la vuelta al calcetín. Vamos a hablar de los dioses y de los semidioses. Estos son los dioses y los semidioses. Los dioses y los semidioses son gente que trabaja en unas unidades con una monitorización extrema. Y ellos mismos dicen unas cosas en sus guías. Dice, si tú tienes un paciente hipoxémico, tienes un restrictivo puro, incluyendo el distrés respiratorio agudo, la primera opción terapéutica tiene que ser una terapia de alto flujo entre 60 y 100 litros por minuto por la nariz. Y si no va, lo intúas. Aquel es una diapositiva de Ricard, que tiene nombre de bebida espirituosa francesa, que se suele tomar en verano. En mi tierra se le llama paloma. Es lo mismo. Pero no somos franceses y no tenemos mucho éxito. Dice lo mismo y lo mete en sus guías. Y ellos mismos dicen, es que yo veo edemas agudos de pulmón en el Olimpo. No solamente veo neumonías, no solamente veo otros orígenes de distrés agudo, sino veo edemas agudos de pulmón. Ya le hemos dado la vuelta al calcetín, démosle la vuelta otra vez al calcetín, y veamos qué podemos hacer nosotros. Nosotros podemos hacer mucho. Si hablamos del edema agudo de pulmón, nosotros tenemos una terapia más eficaz para tratarlo que los pacientes que tienen los dioses con distrés, generalmente neumonía o tóxicos, tenemos mucho menor número de intubaciones, mucha menor morbimortalidad cuando utilizamos el tratamiento correcto del edema agudo de pulmón. Luego seremos eficientes y entonces podríamos incluir a la terapia de alto flujo como un modo ventilatorio. No pegarme, por favor. Está prohibido disparar al pianista para tratar el edema agudo de pulmón. Sí. Yo creo que sí. Y echo mano de unos coreanos simpáticos, agradables, recién publicados, y cogen una cosa y dicen, estos son dioses, dioses coreanos, no me sé ninguno. Me molan más los nórdicos, Thor, Odín y esas cosas. Ellos dicen, oye, mira, que voy a intubar a pacientes con edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón, no distrés de otras causas. Y digo, los intubo o les pongo alto flujo. Y llego a la conclusión de que si cojo 73 en un brazo y 76 en otro, digo, tío, los de alto flujo están más cómodos, se me mueren igual y están menos tiempo. Joder, pues a lo mejor es bueno. Yo no quiero convenceros que el alto flujo sirva para todo. Por ahora no quiero convenceros. Pero después de esto, me atrevo a... Y después de que algunos que saben más que yo, este es el famoso cuadro de algoritmo de tratamiento con terapias no invasivas hecho por Masip y colaboradores, y parte de las colaboradores pertenecen a SEMES, pero él solamente te la pone cuando falla la terapia no invasiva, cuando hay un rechazo y orden de intubación en el winning. Pero yo me atrevo a decir algo más. Esta tabla la he hecho yo, con lo cual tiene mérito, de madrugada. Lo que si me equivoco con algo, perdonármelo. Vamos a compararlos los dos. Tío, menor efecto dilución, mantener mejor la FiO2, los dos lo hacen y los dioses dicen, mejor con alto flujo. Reclutar alveolos con los 60 litros que llevan los dispositivos, pero no los que van a llevar los nuevos, no puedo reclutar tanto, no puedo aumentar la capacidad residual funcional tanto, con lo cual ganan la ventilación mecánica no invasiva o la CEPAP. Reducir el espacio muerto. Tío, el alto flujo es el único sistema no invasivo que reduce el espacio muerto. Con otros tenemos que poner caretas y aumentamos el espacio muerto. Acondicionamiento a una humedad y a una temperatura correcta, gana el alto flujo. Control la telectasia, hasta los anestesiólogos que saben mucho más que esto y tienen mucho miedo a estas cosas, dicen que el alto flujo lo controla mejor. Optimización del PAFI, mejor el alto flujo. Optimizar la ventilación, aumentar el volumen corriente expiratorio, reducir el volumen minuto, mejor las terapias no invasivas. Efecto PIB para contrabalancear la PIB intrínseca que puede tener el paciente, mejor las otras terapias que el alto flujo, pero a 60 litros no llegamos a más de 5 de PIB, pero con los nuevos dispositivos llegaremos. Mejoría de la PCO2 y el pH, mejor la ventilación mecánica y la CEPAP, pero el índice de ventilación está comprobado, está publicado, frecuencia respiratoria por PCO2, mejora más con el alto flujo. Los efectos hemodinámicos de la presión positiva, aquello de la pre y la poscarga y mejorar el gasto cardíaco en corazones insuficientes, mejor los otros sistemas. Y en confort y tolerancia, no me digáis, la careta quítatela de la cara y te ponen unas gafitas que son muy confortables y estás mucho mejor. Yo creo que aquí hay un empate técnico, pero gracias a los coreanos, a los semidioses y los dioses que tratan otro tipo de insuficiencias respiratorias hipoxémicas más severas que el edema agudo de pulmón y con mucho peor tratamiento, algunos nos atrevemos a decir esto, y por favor, no disparar al pianista. Si tengo un edema agudo de pulmón con insuficiencia respiratoria aguda, con sospecha de hipercambia, ponle una máquina, hermano, ponle una buena careta y no le hagas daño. Sin sospecha de hipercambia o patología respiratoria crónica, CEPAP, bien, pero al mismo nivel, alto flujo, y veis que pongo entre 60 o 100 litros por minuto. 100 litros por minuto, metértelo por la nariz, es jodido. Yo entiendo que a esos niveles no vamos a llegar, pero a 80 litros podemos llegar, y a 80 litros, el señor Ricard ha medido en vía aérea superior presiones positivas entre 6 y 7. Si hay intolerancia y es no intubable, tienes una respuesta para ese paciente con la terapia de alto flujo y en los destetes y en los descansos, por favor, utiliza terapia de alto flujo, no desreclutes lo que has reclutado, que la cagas. Esta señora es hipoxémica y tiene una válvula de Bussiñak. Este señor que hay aquí es un hipercámico en edema agudo de pulmón y tiene una terapia de doble nivel de presión, o ST, o como lo quieras llamar. Pero la señora primera, después de mejorar, y eso es la estrategia integrada, leía la revista, era un hola donde me... Yo me entero de las cosas que pasan de Matamoros y compañía con las abuelas que tengo allí, con las revistas, está utilizando terapia de alto flujo. Quiero daros las gracias. En un futuro, y si me dejan, presentaré edemas agudos de pulmón, y si los tengo a Vigo, en Vigo, tratados con terapia de alto flujo, y gracias, vuelvo a recordaros, que el noveno episodio, el último episodio de la saga Skyward, se va a publicar, y animaros un poco, ¿vale? Y por favor, tomar la frecuencia respiratoria y hacer el fácil. Gracias, y que la fuerza os acompaña.